Mi nombre es María Pía Núñez, soy perito apicultora y pertenezco a una asociación de apicultores de Moreno que se llaman PUP, que somos apicultores nucleados por un propósito en defensa del medio ambiente. Hacemos mucho hincapié en que los chicos aprendan todas las bondades y todos los regalos que nos ofrecen las abejas, siempre difundiendo el mensaje. ¿Por qué son tan importantes las abejas? Porque sin ellas no podríamos tener ningún alimento en la mesa, no habría la diversidad que tenemos en el medio ambiente, así que sin duda necesitamos cuidar de ellas. ¿Cómo viven las abejas? Bueno, en una colmena tenemos tres tipos de abejas. Tenemos muchas obreras que son las que trabajan, que a lo largo de su vida van a tener distintas funciones, van a ser las limpiadoras de la colmena, van a ser las cuidadoras de la cría, van a construir su colmenita, también van a guardar el alimento, en otro momento van a ser guardianas y por último van a ser las que juntan la miel y el polen para alimentarse. También tenemos los zánganos, que son los machos, y también tenemos una abeja reina por colmena. Bueno, para mí ser apicultora es un orgullo, a mí me encanta poder difundir el mensaje, valorar todo lo que hacen las abejas por la humanidad, me encanta que los chicos aprendan, así que es un orgullo para mí, me encanta siempre hablar con todo el mundo y estoy muy orgullosa y a todo el mundo voy volviendo los locos contándoles lo maravilloso de este mundo.